Este domingo el gobernador Silvano Aureoles Conejo rindió su primer informe de gobierno. Jesús Zambrano ve en Aureoles Conejo a un posible candidato en el 2018. Luisa María Calderón Hinojosa busca ley para proteger a periodistas. En Michoacán no se permitirá que la corrupción y la impunidad regresen, señaló el gobernador del estado Silvano Aureoles durante su mensaje alusivo al primer informe de gobierno. Agregó que tampoco se permitirá que aquellos que no quieren a la entidad se posicionen de ella, como un acto de transparencia y rendición de cuentas. Reiteró también que recibió un estado con millonarias deudas en materia financiera, lo que dijo debilitó a la entidad. La transformación no es inmediata, sino paulatina, fruto del trabajo diario del gobierno, las instituciones y la sociedad. Asumí esta responsabilidad con el compromiso de construir juntos un Michoacán más justo, digno y próspero para todos, donde las michoacanas y los michoacanos sean protagonistas y no espectadores de su destino, donde el camino sea incluyente y la diversidad de voces enriquezca la unidad y visión del nuevo Michoacán. Hoy juntos hemos emprendido la tarea de rescatar a Michoacán y con resultados darle el sitio que merece en la historia. No permitiremos que la misión se desvíe, no permitiremos que los que no quieren a Michoacán decidan, no permitiremos que la corrupción y la impunidad regresen, no permitiremos que Michoacán sea para unos cuantos, porque Michoacán es de todos y para todos. La tranquilidad, la estabilidad y el desarrollo de Michoacán dependen de nuestra capacidad de dialogar para llegar a acuerdos sólidos, para generar el entendimiento mutuo y la concordancia de objetivos entre todos. Jesús Zambrano Grijalva, diputado federal por el PRD, calificó a Silvano Orioles como un gobernador echado para adelante y con la determinación de sacar adelante a Michoacán. Durante su asistencia al primer informe de gobierno del mandatario michoacano, el legislador de extracción perredista mencionó que a Silvano no lo vencerán las dificultades. Estoy seguro que Silvano va todavía a acentuar sus esfuerzos y su atención en ellos para resolverlos, para irlos atendiendo adecuadamente. Yo tengo confianza en que eso va a ser así y por eso también nuestra presencia aquí es al mismo tiempo que una expresión clara de solidaridad con su gobierno, también el decirle a Silvano que cuenta con nuestro apoyo en todos sentidos, políticamente pero también en nuestro papel de legisladores, de diputados federales, del PRD, que estamos buscando que a Michoacán le vaya bien. Informó que el presupuesto del próximo periodo fiscal se recortarán los recursos de áreas como infraestructura y agricultura, sin embargo aseguró que estos recortes podrían ser mínimos, todo depende del consenso entre las fracciones partidistas. En cuanto a una posible candidatura de Silvano Orioles como aspirante a la presidencia de la República, no descartó que esto suceda pues aún le queda un año y pueden pasar muchas cosas. Yo creo que ahorita Silvano está empeñado en sacar adelante a Michoacán, pero pues ahora sí que como en un año pueden pasar tantas cosas en un país en el que los acontecimientos cambian a una inusitada velocidad prácticamente de la noche a la mañana, yo no lo descarto de vista, pero tampoco lo estoy candidateando, simplemente digo que si Silvano continúa en el rumbo de resolver de fondo los problemas que hoy ha venido enfrentando durante este año, pues va a ser un personaje de la vida política que no hay que perderlo de vista. El gobierno de la Ciudad de México firmará próximamente un hermanamiento con Michoacán, señaló el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa. En su visita de respaldo al gobernador del estado, Silvano Orioles, durante su primer informe de gobierno, Mancera Espinosa mencionó que esto no es para medir fuerzas, sino por el simple compromiso y cordialidad política que un jefe de ejecutivo debe tener con sus homólogos. Yo voy a escuchar con atención, seguramente él nos informará objetivamente cómo es que está la administración del estado, yo no quiero prejuzgar, solamente sé que él en todos los cargos que ha desempeñado siempre da lo mejor de sí. Aquí no hay oponentes, yo creo que en todas estas líneas de acción lo que tenemos que hacer es sumar fuerzas y obviamente coordinar trabajos y la gente es la que decide. En este sentido mencionó que si la izquierda busca ganar la elección presidencial, los partidos Movimiento Ciudadano, Morena, PRD y PT deberán aliarse e incluso apoyar a una candidatura común, descartándose de la lista de candidatos. Lo que queremos construir nosotros es una opción en donde haya un proyecto, lo importante es que haya un proyecto y que a ese proyecto se sumen. A mí me parece que hay una suma que se puede convocar de PRD, una suma de PT, una suma de Movimiento Ciudadano, una suma incluso de independientes, de intelectuales, de la sociedad civil, pero sumados a un proyecto. El primer informe de gobierno de Silvano Aureoles Conejo pareció más un acto de precampaña que un ejercicio de transparencia y cumplimiento de la ley, señaló la senadora Luisa María Calderón Hinojosa. En rueda de prensa mencionó que de todas sus promesas de campaña ninguna ha sido cumplida, a casi 365 días de haber tomado posesión de la administración michoacana, sobre todo las que han sido catalogadas como los tres ejes principales de su gobierno. Criticó el uso excesivo de recursos públicos para la realización del evento, donde la clase política de todo el país se dio cita, el cual era resguardado por elementos de corporaciones como la Policía Michoacán, Policía Federal, Gendarmería, Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. No hay finanzas sanas, hay un endeudamiento bárbaro, ya pasó de los 10 mil millones de pesos, sigue haciéndolo en gasto corriente, no hay seguridad, los números no mienten, ha aumentado la inseguridad en todos los rubros y no hay una educación de calidad. Ni siquiera se ha resuelto el tema de la educación y en este tema yo debería reconocer el esfuerzo que está haciendo, pero también ahí gobernación mete la mano cuando le da la gana y suelta cuando le da la gana. La senadora Luisa María Calderón Hinojosa tiene enlistada una reforma a la Ley Federal del Trabajo que beneficiará a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, quienes en algunas ocasiones carecen de prestaciones como Infonavit e IMSS. En rueda de prensa, la legisladora del Partido Acción Nacional mencionó que con esta reforma se planteará armonizar la ley estatal con la federal, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de los periodistas desde la libertad de expresión. Y es que en ocasiones los empresarios dueños de los medios de comunicación optan por seguir una línea editorial marcada por el Estado sin permitir que los reporteros digan la verdad. Hay varias caras de la moneda, nosotros vemos a periodistas que un día tienen trabajo y otro día no, a periodistas como ustedes que cargan al chiquito porque no tienen una guardería, porque no tienen seguro social, porque no tienen la seguridad social a la que todo trabajador tiene derecho y estamos abocándonos a esta parte de los trabajadores. Y lo otro que tú dices también, de alguna forma está protegida tu libertad de expresión o tu libertad de informar como tú ves las cosas, como tú crees que tengas que informarlas y tener el derecho de reclamarle al patrón que no te cambie tu línea de expresión y que no te cambie tu manera de haber escrito las notas. Son dos cosas, una es la de conciencia y otra es que reclamas que tu nota no está hecha como tú dijiste en el sentido de fondo que tú dijiste y que no te corran por reclamarlo. Con el objetivo de identificar, atender y vincular las necesidades de la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación dentro de las micro y medianas empresas industriales en la entidad y de esa manera elevar su productividad y competitividad, Este lunes se anunció para este 20 de septiembre la puesta en marcha del Encuentro de Innovación para la Competitividad de la MIPIME, señaló el secretario de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico de Michoacán, José Luis Montañés Espinosa. En rueda de prensa y acompañado del presidente de Canasintra, Héctor Manuel Tinoco Garduño y del presidente de la Asociación Michoacana de Cuerpos Académicos, Víctor Hugo Salapa Medina, el titular de CICDEC señaló que el foro comprenderá cuatro mesas de trabajo que se realizarán de manera simultánea en temas de la mayor relevancia para Michoacán, como son sustentabilidad y energías renovables, biotecnología agroalimentaria y de la salud, automatización de procesos y el internet en las cosas. Es un poco generar esta oportunidad de que los micro, medianos y pequeños empresarios puedan señalarle ahí a los cuerpos académicos que estarán presentes, cuáles son realmente las necesidades que hay de investigación para el desarrollo de innovaciones tecnológicas y para la solución de problemas específicos o de asuntos específicos en el tema de la competitividad y la productividad de las empresas michoacanas. Al mismo tiempo, el secretario entregó un cheque por 50 mil pesos a la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, Capítulo Michoacán, para el desarrollo de la Expo Ciencia, que tendrá lugar a finales de este mes. Los próximos 21 y 22 de septiembre se realizará en Morelia el primer Foro Nacional de Alimentos Sanos e Inocuos, con el fin de promover las buenas prácticas pecuarias y brindar asesoría a los productores. En el anuncio, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario de Michoacán, Israel Tentori García, mencionó que este evento es de suma importancia para una entidad que exporta hasta un millón de toneladas de agroproductos, lo que ha colocado al Estado en el primer lugar nacional en valor productivo por los últimos siete años, lo que se traduce en ingresos de hasta 48 mil millones de pesos. Las razones son muchas, pero basta con mencionar al menos dos. Primera, invertir en el sector es reconocer la contribución del campo al desarrollo económico y social del Estado de Michoacán. Segunda, todos comemos del campo, por lo que garantizar la seguridad alimentaria y vigilar la sanidad e inocuidad de los alimentos son de las tareas más importantes de cualquier gobierno. Y es que, dijo, al garantizar la salud de los alimentos, se abren canales de exportación a destinos que exigen estándares de calidad muy altos. Actualmente, la entidad cuenta una baja producción pecuaria ubicada en el décimo quinto lugar en el valor de la producción nacional, con cerca de 9 mil 167 millones de pesos generados en 2015. Para la primera edición del foro, se contará con la participación de por lo menos 700 asistentes y también con conferencias a cargo de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, 16 stands donde se ofertarán productos michoacanos con procesos innovadores, entre ellos carnes y quesos.